Yo creo que viene un gran debate sobre la salud como bien público. O sea, yo creo que el esquema de intervención pública residual y la creciente mercantilización del acceso a la salud mostró que no garantiza la salud. Entonces, yo creo que viene ahí un debate central y además un debate global. O sea, la salud puede ser tratada como una mercancía más, entre otras. Los medicamentos deben estar sometidos a los cálculos de rentabilidad. El acceso a los equipos médicos debe estar subordinado o a cálculos de rentabilidad o apreciaciones geopolíticas. Me parece que la discusión sobre la salud como bien público global y como derecho humano tiene que plantearse con toda fuerza. A mí me parece, por ejemplo, que la iniciativa de resolución que más fue aprobada, que propuso México y Naciones Unidas para garantizar el acceso universal y no discriminatorio a vacunas, medicamentos y equipo médico, me parece que es un avance en esa dirección. Pero es evidente que es un bien público global y es un derecho humano y tiene que tener ese estatus y debe crearse la institucionalidad adecuada en función de eso. ¿Qué tiempos aquellos de Fleming, no? Que no quiso patentar como propiedad privada, personal, la penicilina. Como que nos haría falta volver un poco al espíritu de Fleming en estos tiempos. Hay una disputa discursiva internacional sobre qué se tiene que hacer al respecto, por ejemplo, con la vacuna cuando ya esté. Por ejemplo, China ha dicho que tiene que ser un bien público y que de llegar ellos primero a la solución, así sería. Sin duda significaría un cambio geopolítico sensible. Muy importante. Y además, pues te está planteado el tema de la necesidad de una autoridad sanitaria internacional. O sea, en un momento en que enfrentamos un problema global, grandes limitaciones en la gobernanza global.